Y damos la comienza y el comienzo del noticiero, nos trasladamos a Salta junto a nuestro colega Nicolás. Hola Nico, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luli? ¿Qué tal países? Buenos días. Bueno, en esta ocasión, decir feliz primavera, bienvenida primavera, aunque acá en Salta Capital, si bien es cierto, el clima no acompañó, porque la primavera lo asocia con un día soleado, y toda esa cuestión, la temperatura máxima aquí para el día de la fecha es de 11 grados, como verás, estamos con camperita, pero bueno, la primavera sí se presenta. Bien, Nico, estamos abrigados, está lloviznando acá, realmente un día de primavera bastante particular. Bueno, nosotros tenemos el cielo parcialmente nublado, de modo que más allá que la temperatura no es tan agradable, por así decirlo, porque particularmente me gusta lo que es el calor, calor de 30, 40 grados, si es posible en mi caso, ¿viste? Bueno, el tiempo no acompaña, pero la primavera de esta manera la hemos recibido. Bueno, Luli, para entrar en lo que es la noticia, te comento, nos encontramos en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta, donde hace rato nada más se llevó a cabo una reunión con trabajadores, mensajeros, motoqueros, que buscan regularizar esta actividad a través de un proyecto que han presentado. Perfecto. Estás con el tema del Sindicato de Conductores de Moto, ¿no, Nico? Así es, tal cual. Y para eso vamos a dialogar con un responsable para que nos comente en cuanto a la situación, ¿no? Cómo es el tema que han tratado, cuáles son los puntos fundamentales y qué es lo que ha quedado de esa reunión, porque se reunieron con concejales de la institución, ¿no? Ediles, vamos a mencionar. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen mediodía, ¿cómo estás? Bien, mi nombre es Marcelo Nina, Secretario General Sumra Salta, y bueno, acá nos reunimos con el concejal Guillo Kriper, y bueno, le trajimos la ordenanza que se sacó acá en La Pampa, donde nos regula a nosotros, a los cadetes, para que podamos trabajar tranquilos, donde las cadeterías también tendrían que estar en blanco, y la persecución, bueno, que le hacen a los compañeros. Bueno, te voy a pasar el retorno, de esa manera, dialogas, se llama Luli. Hola. ¿Cómo estás? Estaba viendo que estaban manifestándose y para tener una reunión. ¿Me podés decir el objetivo de la reunión, que están realmente ustedes implicándolo? Sí, esta es una ordenanza donde se regulan los cadetes, y se regulan las cadeterías también, para que podamos trabajar, así, ¿cómo se llama esto? Yo, estamos conjuntamente trabajando en cadetería y sindicato, porque acá lamentablemente se les sacó la ropa a los cadetes, y no hay, la verdad, hay cadetería que no tiene nada, ni baño, y es lamentable todo lo que está pasando acá en Salta. ¿Vos qué cargo tendrías con respecto de los cadetes? Sí. Secretario general de acá de Salta. Secretario general de Salta. Y el tema, ¿por qué tienen tan descuidado los cadetes? ¿Por qué está pasando eso últimamente? ¿O ya venían ustedes acarreándolo de hace tiempo esto? Acá lo que pasa, como te digo, presentamos una ordenanza, presentamos otra, y vienen y la cajonean. La verdad, y te palmean. Acá, lamentablemente, la política está para atrás, porque acá no te ayuda a nadie. Somos el sector más golpeado y más desamparado que hay acá en Salta. Marcelo, ¿están ustedes trabajando en negro, no? ¿O les pagan algún seguro? Sí, estamos en todo. No, eso es lo que se le está pidiendo, porque el cadete tiene accidente, y lamentablemente nadie se hace cargo. Entonces, por eso estamos pidiendo que se regule la ordenanza, y que se ponga por lo menos una RT para los cadetes que sufren, y sufren atropello también de los dueños de mensajería. Escuchame, Marcelo, ¿con cuántas personas te has presentado a la reunión? ¿Han hecho alguna manifestación o algo? ¿O son ustedes nomás? No, no, nos presentamos la comisión directiva, que somos 10, y acá, bueno, hablamos con un concejal que nos escuchó, y bueno, esto se replicó en La Pampa. La ordenanza esta, que salió en La Pampa, porque estuve la semana pasada en La Pampa, se honra La Pampa, porque estamos a nivel nacional. Entonces, se replicó eso, y ahora estamos por replicar en todas las provincias. Marcelo, ¿vos de Salta viajaste a La Pampa? ¿Tuviste allá en La Pampa? Sí, estuvimos ahí, y bueno, donde se aprobó el proyecto este, de la regularización de las cadeterías, y bueno, para los cadetes también, para todos los que andamos en moto, bicicleta, todo. El tema del costo del viaje, Marcelo, ¿también se vio en esa reunión con el concejal? Sí, se vio todo, y bueno, fue factible la reunión, porque, bueno, allá hay otra, cómo se puede entregar casco, o sea, también los cadetes en La Pampa. Pero, como te digo, esta ordenanza la vamos a replicar a nivel nacional, porque estamos a nivel nacional nosotros, y bueno, eso es lo que queremos replicar. Como para entenderlo, Marcelo, en La Pampa los cadetes también trabajando en buenas condiciones, y ustedes se quisieron adherir para estar también ustedes en las mismas condiciones que en La Pampa, una cosa así. Claro, nosotros, es una réplica, porque nosotros cuando presentamos una ordenanza acá, decía que tenemos que tener una resolución de otro lado. Y entonces, bueno, acá vinimos y tuvimos la resolución de La Pampa, que por eso digo, la vamos a implementar a nivel nacional. Ah, bien, perfecto. Y bueno, fue factible en La Pampa, y ahora, ¿la reunión de ahora ya se cumplió o todavía no la han hecho? Esto tiene que entrar y tiene varios trámites, pasa por varios lados, por comisión, todo eso, y recién de ahí se aprueba. Y de ahí va a la municipalidad para que lo promulgue. Pero bueno, lleva su tiempito, pero bueno, ya hicimos el primer paso, que es presentarlo. O sea, que donde nos dijo el concejal que está muy bueno todo lo que pedimos. Que es favorable a todos, porque este concejal los apoya, ¿vos sabés el nombre de este concejal? Sí, Guillo Kriper se llama. Él es el que lo está apoyando a ustedes, como que lo está escuchando, lo está acompañando a ustedes en esto. Claro, él nos va acompañando al proyecto y después hablaremos con otros concejales, porque bueno, todos tienen que votar a favor de él. Es como que necesitan el apoyo de los demás para que se pueda esto cumplir, lo que están pidiendo. Digamos la verdad, Marce, no están pidiendo tampoco algo de otro mundo, ni cosas exageradas. O sea, creo que lo que corresponde, ¿no? Sí, estamos pidiendo lo que corresponde y para que se terminen también en esas carreterías que te ponen una piecita y un teléfono y avanzan con eso y después no pagan impuestos, no pagan nada. O sea, que todo quede ya claro y que los compañeros tampoco sigan sufriendo los ataques, los accidentes que tienen y nadie se hace cargo acá. Y ni el gobierno ni nadie, porque la verdad que a nosotros, nuestro gremio no recibe ayuda de nadie. ¿Y recientemente tuvieron algún ataque en particular que les haya pasado? No, 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 yo diciendo, bueno, ataque, que lo amenazan a los compañeros y vienen al sindicato, ya le empiezan a amenazar, que lo van a echar, todo eso. Esa es la problemática que tenemos. Ah, las amenazas de las empresas donde trabajan ustedes, digamos. Sí, sí, así es. Así que por eso queremos terminar con todo eso y, bueno, regularizar esto, que está muy bueno el proyecto y de ahí trabajar con las empresas que realmente quieran trabajar. Exacto. Para finalizar, Marce, ¿podrías enumerar las cosas que están pidiendo ustedes para que acá el público lo sepa, más o menos? Sí, lo único que pedimos es que se regulen a los cadetes, que estén registrados y que cada uno esté identificado, ¿ves? Porque te explico, antes habían identificado todos los cadetes. Entonces, ¿qué pasó? Como veían que había tanto accidente, agarraron, le sacaron la ropa de trabajo, le sacaron todo y no le dan ni ropa de trabajo. Entonces, el cadete, bueno, va así civil y no tiene ni nombre ni nada. Es como dicen los clientes. Entonces, yo no sé si es cadete o me viene a asaltar. Es que no se puede identificar, Marce, no se puede identificar, es verdad, ¿qué sabés si no tiene un informe? Claro, entonces, acá en el proyecto este, lo que dice es que también el cadete tiene que darle la ropa de trabajo y tiene que estar identificado. Eso es lo que se está peleando para que diga, bueno, ¿de qué mensajería es? Y que esté identificado, porque si no, seguimos lo mismo. Sí, Marce, bueno, muchísimas gracias. Espero que pronto ustedes tengan una noticia favorable para ustedes, que sea positiva la reunión y que realmente puedan cumplir con lo que están pidiendo ustedes, que no es nada de otro mundo, no es nada imposible y se puede. Sí, no, no es nada imposible, esto es gestión nada más y, bueno, llevar todo para adelante, porque si seguimos así, seguimos en negro, los compañeros, perdemos compañeros, porque en accidentes, ustedes saben los accidentes viales que hay y, bueno, es lamentable. Pero, bueno, seguiremos la lucha y gracias por escucharnos. No, AFNI Noticias lo está apoyando, Marce, cuenten con nuestro apoyo. Bueno, y un saludo para todos los compañeros, bueno, a nivel nacional, que estamos a nivel nacional, y ojalá se repiquen en todas las provincias. Ojalá que así sea, Marce. Bueno, muchas gracias. Feliz primavera. Igualmente, Marce, para todos tus compañeros. Gracias. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, de esta manera, Luli, entonces, escuchamos la palabra aquí de quien nos comentaba en cuanto a este marco de situación. Te voy a aclarar, Luli, que ellos recién acaban de salir de la reunión con Guillermo Kriper, que también vamos a rescatar que Guillermo Kriper es el concejal, pero también es comunicador social. Es decir, colega nuestro, trabaja en un medio de comunicación acá en Salta, Capital. Y, bueno, estuvieron en reunión con él y presentaron este proyecto, el cual lo mismo mencionaba. Perfecto, Nico. Muchísimas gracias por la información. Bueno, vamos a estar al tanto para ver cómo resulta todo el proyecto, si se lo aprueban, ojalá que así sea. Vos nos mantenés al tanto desde Salta, Nico. Tal cual, tal cual, es así. Así es. Veremos qué acontece con el pasar de los días y el tiempo. Sí, tal cual. Muchísimas gracias, Nico, querido. Feliz primavera y nos vamos a estar comunicando prontito. Tal cual, es así. Bueno, para terminar, únicamente aquí, rescate y te comento que acá en Salta se vive la primavera, porque en la localidad de La Caldera, por ejemplo, hay actividades. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, 15 de la tarde, también hay un festival en un lugar, en Plaza España, que es un lugar bastante amplio e importante, donde van a estar presentes muchos artistas. Y bueno, la primavera empezamos de esta manera, con toda la buena onda, y por qué no así también, con una sonrisa para todo el país. Exacto, muy bien dicho, amigo. Un beso grande, Nico. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.